¿Nunca te cansas? No. Te cansas, pero no quieres reconocerme. Quiero cansarme. Sí, es mejor. Adelante. Buenas tardes. O días. No sé qué. ¿Cómo le va? Bien. ¿Podríamos? Me van a tener que esperar un momento, por favor. Voy a bajar a comprar cigarrillos. Tú no fumas. Pero si esto sigue así, voy a comenzar a hacerlo. No digas nada, por favor. No tengo nada que decir. ¿Nada, nada? Nada, nada. Ni siquiera... Qué lástima. Nada. Por eso vine yo. Porque sabía que estabas muy herido. Me equivoqué, Anselmo. Me equivoqué. Hace unos días le dije a Hugo que... que me equivoqué. En realidad todos lo sabían. Menos tú. Y que yo pensé que si te lo decía, podría ser... Bueno, mira. En resumen. Para no hacerte perder el tiempo. Es que partí tan bien contigo que... que pensé que todo iba a ir mal. En cambio, con Hugo... con Hugo fue un desastre. Tenemos... Tenemos formas de ver el mundo distinto, como se dice. Y yo no puedo cambiar a nadie. En realidad... En realidad no creo que nadie pueda cambiar a nadie. Solo se puede ser un compañero de pelea. Por eso estoy aquí, Anselmo. Por favor. Yo sé que te cuesta. Ahora entiendo. Entender. Si solo se trata de tratar de entender. ¿Me entiendes tú a mí? Si me miras... Si me miras... Si me miras yo voy a saber que sí. Y si no me miras... Me voy. Me voy y te prometo que... Que no te molesto nunca más. Nunca más. Yo voy a contar hasta tres. Y después me voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Ya has pasado tres meses, Cristian. ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Y qué estás esperando? ¿Piensas que alguien te podría criticar? ¿Para qué sufrir? A veces creo que... que Aurelia puede volver. Ah. ¿No deberías ver un psiquiatra? Posiblemente. No tiene sentido. Ah. Eres imposible. Ima volvió de su luna de miel. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Tiene una casita bien tije por aquí cerca. ¿Y usted? ¿Cuándo se casa? A fin de mes, señora Gregorio. Ay, cómo pasa el tiempo. Qué emocionantes son los matrimonios. Sobre todo cuando la que se casa es una. Las fiestas, los hijos. Ay. ¿Le conté alguna vez lo que pasó con mi hijo? No. Había empezado a comentarme algo, pero... Mi hijo, el padre de Matilde, era el administrador de todo lo que nos quedaba. Y un día, hace 17 años, decidió vender el fondo y que nos vinieramos a Santiago y lo vendió al contado y en billetes. Así que llegamos aquí con 39 maletas y cajones. Una de las maletas venía llena, llena de billetes. Y sabe lo que hizo el pobre de mi hijo, que en paz descanse. Matilde, metió la maleta debajo de una cama y de ahí sacaba plata a medida que la necesitábamos. A los cinco años, a los cinco años, los billetes no valían nada. ¡Clientes! ¡Anímate, Matilde! ¡Anímate! Ya, bueno, ya, bueno. Sí. Sí. Así fue nuestra vida. ¡Ah! No, ya, no, ya, bueno. Necesito ayuda y mis plantas se están masticando y... ¿Sí? Yo no tengo los dedos verdes. No tengo los dedos verdes. Gracias por ver el video. Gracias.